¿No? Ahora sí que meramente es eso, porque ha de ser muy difícil, definitivamente debe ser una situación bien, bien complicada, pero felicidades y gloria a Dios que Andrea pudo salir adelante y espero que todos los que estén viviendo una situación igual, pues obviamente también la puedan superar, ¿no? Por una manera, por una discriminación, ¿verdad? Un tema de transphobia que vivió la pobre de Vanessa, miren cómo después de un rato amargo siempre Dios te manda cosas lindas y fíjense que vos andas ya siguiendo los pasos de la Paulita Suárez y ya le propusieron matrimonio y resulta que también ya se va a casar, miren este video que se dio ayer en sus redes sociales. No, por favor, porque ya sabemos que sigue en esta historia. Beso, beso, beso. Ay, hermanas, todas sabemos cómo terminan estas pedidas. Bueno, pues ahí estamos viendo, me encanta, me encanta cómo la hace, ay, me encanta cómo la hace la Vanessa. Pues muchas felicidades a Vanessa, la verdad yo desconozco mucho de la vida amorosa de ella, o sea, yo no sé ni cómo se llama el hombre, yo por ahí estuve como investigando, pero no, no encontré. La cosa es que, pues qué bueno, qué bueno que sea muy feliz, nada más esperemos que no nos vaya a salir con una historia como la de Paulita, ¿verdad? Que de repente, pues sí, mucho amor, un día le pide matrimonio y ahora después de la moquetea, pues ojalá y no sea el tema de Paola, del tema de Vanessa, perdón. Pero bueno, le deseamos lo mejor, qué bueno que está contenta, qué bueno que está con esta experiencia de los preparativos de su boda, pues se le desea todo lo que yo utilicé. Dice por acá, otra que se va a vender su boda, es Rosa Guzmán. Probablemente Mitch, por el medio en el que están, dice Chabelita, Andrés Hernández, qué horror el mundo del entretenimiento, ahora esas vestidas nada aportan. Ay, no, nos están con el amigo Oscar, es puro enredo Mitch, el chico es un escort y tiene pareja igual, amigo de Vanessa. Uy, no, pues ya estamos empezando mal, hombre. Gracias Oscarí por la información, pero bueno, pues, uuuh, le ganó la mano, también no es papayosa, por eso me cae bien, me encanta. Oigan, ah, oigan, quiero felicitar rápidamente a Productora 69, al programa En Shock, a Gigi, a Filip y a todo el equipo de este programa, porque ayer cumplieron sus siete años de estar en YouTube, posicionados como los número uno del espectáculo aquí en nuestro país, la verdad es que quiero felicitar a Jorjito, a Filip, a todo el equipo que hace todos los días este gran programa, que nos aportan mucha diversión sobre todo, mucho entretenimiento, mucha información. Ayer estuvo rebuena la exclusiva que sacó Jorge de la aparente o supuesta separación de Sergio Mayer e Isabel Acami, la verdad es que han sido siete años. Yo los empecé a seguir como del año cuatro para acá, o del año tercero para acá, y la verdad han sido, pues, un agazago. Así que muchísimas felicidades a nada más y a nada menos que a todo el equipo del Shock, porque son siete años de mucho éxito, y de todo corazón esperemos que sean siete años, no, hombre, que sean muchísimos más, este, posicionados en este privilegiado lugar del número uno. Le han trabajado mucho, ellos tienen una historia, ayer se lo escribía yo a Jorge, y le pongo, amo, amo, amo cuando cuentan sus inicios, porque me sensibilizan. La verdad me sensibiliza bastante cómo llegaron, ahora sí que, perdón por la palabra, pero hasta yo mismo lo he dicho, llegaron bien fregados a buscar un proyecto de cómo salía adelante, porque, este, no, 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 no. Jorge había perdido a su pareja, rotaban las producciones donde trabajaba para reportear, este, filitre, una condición con su ojo, o sea, todos venían como un poquito rotos y miran nomás cómo han florecido. Entonces, muchísimas felicidades a Productoras 69, este, y que sean muchísimos, muchísimos años más para ellos, pero sobre todo con mucha salud, mucha salud para la gente del Shock. Oigan, y ahora sí nos vamos rápidamente con más información y...